Por su parte, el canciller Luis Videgaray mantiene el respaldo del Senado en su tarea de negociar ante el gobierno de Donald Trump. Esto aún frente a temas polémicos que siguen emergiendo, como la versión de que modificó el discurso del mandatario estadounidense sobre la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, la Cámara Alta espera una explicación a este respecto. Así lo aseguró la senadora panista Mariana Gómez del Campo, quien resaltó la importancia de que el secretario de Relaciones Exteriores comparezca. Es bien importante escucharlo aquí, que venga, que nos comparta qué es lo que está pasando en esta relación bilateral, cómo van las cosas. Yo espero que se tengan ya avances importantes. ¿Por qué? Porque nosotros, insisto, somos los responsables de la política exterior. No necesitamos un embajador de escritorio. Necesitamos un embajador proactivo que esté defendiendo a nuestros hermanos migrantes en todo momento y haciendo lo necesario para que no se violenten sus derechos humanos.